Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en JM Tech. En esta ocasión os voy a decir el buen uso que le tenéis que dar a vuestro dispositivo. Es un vídeo muy interesante, merece la pena que os creéis hasta el final. Este es el primer vídeo que he hecho con resolución de hasta 4K. Vamos con la intro y comenzamos. No pasar mucho tiempo con el dispositivo. No tenéis que pasar mucho tiempo con, por ejemplo, vuestro teléfono. Ir a dar una vuelta con vuestra bicicleta, ir a caminar, jugar con vuestros animales, o hacer otra actividad que no sea estar con tu teléfono o con tu tablet o con lo que sea todo el rato. Lo siguiente es de primero hacer las cosas importantes y después ya usarlo. Por ejemplo, si tenéis deberes, primero hacer los deberes o cosas importantes o proyectos, lo que sea. Obviamente, si son muy importantes, lo tendrás que hacer en ese momento, pero si no, úsalo hasta después tu teléfono, tu dispositivo. Lo siguiente es no usarlo durante la comida o cuando vienen visitas. Como dice su nombre, comida es comer, no es estar usando tu teléfono ahí, estar en WhatsApp. No, hay que comer. Y una vez ya hayas terminado, pues ya úsalo. Igual que cuando vienen visitas, pues vete con las visitas. Juega, por ejemplo, si ha venido un amigo, juega con él, pero no estéis con el teléfono. Centraos en las visitas. Y lo último tiene que ver con las redes sociales. Hay que subir cosas constructivas en las redes sociales. Y cuando llegue una solicitud de amistad de alguien que no conocéis, lo tenéis que consultar con vuestros padres. Que es lo que yo hago. Eso es lo mejor. Y bueno, hasta aquí ha sido. Espero que os haya servido mucho. Antes de terminar el vídeo, quiero mandar saludos a Jaime, Mavi, Pedro y a Paula. Me voy a Guatemala a saludar a Lucy, Jorge y a Tare. Finalmente me voy a mandar saludos hasta Canadá a Sabrina, Yoli, Juliana y a Juliet. Espero que os haya gustado este vídeo, amigos. No olvidéis dejar vuestro like, compartirlo, suscribiros a este canal si todavía no lo habéis hecho, comentar en los comentarios. Todo eso, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que paséis un feliz día. Adiós. Adiós. Adiós.